Con el apoyo de Dios, primero que todo, y con el apoyo de la comunidad. Es una alegría inmensa nosotros poder adquirir las primeras 75 cartas de asignación. Es uno de los primeros pasos que nuestra comunidad va a dar. Yo voy a proceder a entregar las cartas de permanencia y les voy a decir lo que la alcaldía del municipio Páez podemos resolver en el año 2021. En primer lugar, levantamiento de las calles de esta comunidad en la próxima semana. Vamos a engranzonar dos calles principales primero. Otra cosa que la vamos a cumplir este año, más temprano que tarde en el año, es el agua potable para esta comunidad. En el nombre de todo este equipo que nos acompaña, reconocer el liderazgo que se percibe que hay en Guadalajara. Y también quiero reconocer, o queremos reconocer, el aporte que ha hecho Repa para que exista ese liderazgo. Amén. Música 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 Música